...cosechos en fieltro en una exposición que ya se puede visitar en el Centro de Historia en Zaragoza y que María de Miguel no ha querido perderse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Spanish Verbena. Es un lugar, un país en el que hay muchos muñecos y todos sonríen. Para ayudar a entender qué es esto, para explicarnos qué hacen todos estos muñecos aquí, está Carlos. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, sonriente también. Un país feliz este. Sí, bueno, aparentemente están todos contentos. Es un país en el que decimos una caseta, una feria, una verbena, en la que hay 100 personajes, algunos conocidos veíamos. Veíamos, por ejemplo, a Frida Kahlo. Tenemos aquí a Frida Kahlo, son todos personajes de la cultura popular, ya sea de la iconografía de los cómics, lo mismo tenemos a Fluvi, tenemos a Batman, tenemos incluso a Mortadelo. Gente muy reconocible, algunos muy reconocibles, pero también de, pues eso decíamos, de la cultura popular, cabezudos. Sí, los cabezudos, los gigantes. Tenemos ahí más personajes de cómic, más Zingerceta. La verdad es que me lo he pasado muy bien haciendo todos los muñecos. Estos son 100 muñecos, muchas puntadas. ¿Los has cosido todos? Pues casi todos los he cosido yo, aunque también para algunos de estos grandes he recibido un poquito de ayuda externa que nunca viene mal. ¿Cuántos años cosiendo muñecos? Pues más de dos años, más de dos años, los huecos que va teniendo uno. Pero la verdad es que muy bien, estoy muy contento, estoy muy satisfecho con la exposición. ¿Y cómo has elegido la temática? ¿Cómo se te ocurre de repente hacer un, pues no sé, un Mortadelo o un Batman? ¿O se te iban ocurriendo y los ibas haciendo? ¿O cómo has creado estos monstruos? Porque hay algunos que ni siquiera están inspirados en la realidad. Pues empecé haciendo esta serie. Esta serie de, como se ve, de osos, de diferentes tipos de osos. Pero vi que no me terminaba de convencer y que me gustaban mucho más todos los elementos de la cultura popular, del arte pop. Entonces ya empecé a hacer personajes de cómic, cosas muy iconográficas, con colores muy planos, como son los cabezudos y los gigantes. Y ya para ambientar toda la exposición de la verbena, pues terminamos con los feriantes y los fenómenos de feria. Un poco el circo, ¿no? Traído a casa. Muy bien. Pero además esta exposición cuenta con otros elementos. Sí, sí, sí. La verdad es que yo no hubiera podido hacer la exposición sin la ayuda de Miguel Frago, que ha sido el diseñador el que me ha ayudado muchísimo para el tema de toda la gráfica, todos los pósters, ha hecho un vídeo, todo el tema de la exposición. La verdad es que ha sido muy, muy buena ayuda. Sin él no sería posible esto. ¿El nombre, Spanish Verbena? Sí. ¿A qué responde? ¿Por qué? Pues será una manera como otra cualquiera de llamar la exposición y como tenemos la feria y a mí me gusta que el arte lo vea todo el mundo, pues qué mejor forma que una fiesta que acude todo el mundo, que todo el mundo lo ve, que todo el mundo disfruta. Y aparte ya, si pueden sacar algo más de ello, pues mucho mejor. Claro, y además ya hablamos de juguetes, ¿no? Porque en el fondo estos son juguetes. Realmente el término de esto se llama art toys, ¿no? Sí, 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 son los art toys. Esto empezó hace ya, pues casi finales de los 80. Una necesidad que había de fabricar tus propios juguetes e integrar los juguetes con el arte. Entonces muchos diseñadores, artistas, pues empezaron a hacer sus propios juguetes o en fieltro o en vinilo. Empezó pues por Japón, Estados Unidos y la verdad es que hay gente muy buena, hay gente muy buena. En esto del juego con el arte, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Carlos, muchísima suerte en esta exposición, que recordamos. ¿Está abierta hasta cuándo? Pues la inauguración es el 16 de septiembre y está hasta el 21 de noviembre. Vale, perfecto. Pues tenemos una oportunidad para pasarnos por aquí, por el Centro de Historia. Yo espero. Y por esta exposición que sin duda nos hará sonreír un rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!